Más alto, más lejos, más rápido. Vamos a conocer a la chica terrícola potenciada con superpoderes alienígenas que la hacen brillar. Es la Capitana Marvel, alias Carol Danvers. Carol Danvers fue una talentosa piloto de la Fuerza Aérea que luego se convirtió en jefa de seguridad de la Agencia Espacial NASA. Hasta que un día quedó atrapada en una explosión de tecnología alienígena. La explosión liberó el ADN alienígena secreto que estaba oculto en su cuerpo. Ahora posee rasgos de una raza alienígena llamada los Kree, además de una enorme dosis de energía cósmica. Los poderes recién potenciados de Carol la elevaron a nuevas alturas, literalmente. Puede volar por el espacio a grandes velocidades sin tener que usar mascarilla de oxígeno. Aunque aquí tiene un peinado muy cool. Además, adquirió una fuerza extraordinaria capaz de destruir meteoros gigantes y la resistencia para ni siquiera sentirlo. Y ahora tiene la capacidad de canalizar la energía cósmica para crear explosiones cósmicas. No la llaman princesa puños de chispita, porque sí. Con el tiempo, Carol comprendió los orígenes de sus poderes, sus nuevas habilidades éticas y la importancia de confiar en sí misma para ser cada vez una mejor heroína. Sus habilidades increíbles llamaron la atención de los Vengadores y cuando fue necesario, Carol aceptó sumarse al equipo. Junto a héroes como Iron Man, Hulk, Black Widow, Thor, el Capitán América y Pantera Negra, entre otros, Carol brilla con más intensidad. Y cuando necesita estar un tiempo en su casa, se relaja junto a su alienígena felino, un Flurken. Pero no se acerquen demasiado. La Capitana Marvel siempre regresa con los Vengadores, lista para usar su entrenamiento militar, su energía cósmica y su confianza en sí misma para proteger al equipo en la Tierra, en el aire o en el cosmos.